Hola gente esta noche va a haber otro video de Outlast DLS, Wister Blower, desde la noche estén atentos va a hacer muy épico el juego, y no tengan miedo ver el juego de Outlast DLS, Wister Blower va a estar muy interesante lo mando saludos para mi compadre, Comandante Enigma Skills, el ha comentado de mi video anterior de, Outlast 2 probando el juego. Mi compadre Comandante Enigma Skills dice, uy amigos se viene los sustos digo digo se viene el Gameplay de Outlast 2, que locuras te espera compadre un like esperaré el Gameplay y suerte, gracias compadre Comandante Enigma Skills se lo agradece por sus mejores comentarios y también me dio suerte jejejejeje, si quieren mandar saludos dejen sus comentarios y los leo y también los daré corazón, saludos para todos. ¡Gracias!